No podían bailar, no podían bailar, pero ya en el 18 y el 19 comienza a suavizarse el tema de la escravitud y los dejan ir un rato el domingo. Como quien va a misa o a una reunión de culto en los domingos, bueno, los chavos también tenían un momento de libertad relativa, porque esa libertad era la que se daba para bailar, para cantar, para acordarse y seguramente llorar. El amor por la tierra perdida, por la familia perdida, por los hijos que quedaron y que nunca más sabían que no lo venían. Y con todo eso, pues así sucedía en la casa cósmica. Está bueno que en las nuevas generaciones quede gente que siga haciendo música, porque si no hay música, no hay jazz, no hay folklore, no hay música. Es un placer en nombre de la Secretaría de Cultura de la provincia de Nauquén, dar vista a Placa en reconocimiento a la trayectoria, al maestro Raúl Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!